En tus ojos estoy mirando Mi sentencia No hace falta escuchar la de tus labios Todo se hundió a mis pies al pensar con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan Que se dirán de mi pasión Los que preguntan No hace falta que nos paguemos con rencores Y eres libre de marcharte Si lo quieres No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor Siempre se juntan ¿Qué se dirán de mi pasión Los que preguntan No hace falta que nos paguemos con rencores Y eres libre de marcharte Y eres libre de marcharte Estás escuchando a la potencia del bravo Potencia del bravo